Después del lanzamiento del programa Territorios Agroalimentarios, en el municipio de Fortul, Arauca, los campesinos de Colombia se declararon preparados para formalizar sus comunidades rurales en esta importante iniciativa. Entregar las herramientas jurídicas necesarias y asesorar a 105 dirigentes de los pueblos más apartados del país, es la tarea que el presidente Gustavo Petro y el Ministerio de Agricultura ha emprendido durante su periodo de gobierno. El territorio campesino agroalimentario en el decreto se ha constituido cuatro pasos para que sean reconocidos por el gobierno nacional y principalmente por el Ministerio de Agricultura la Agencia Nacional de Tierra. Primero es expresar la voluntad de una comunidad campesina para constituirse en territorio campesino agroalimentario. Hacer una delimitación de ese territorio que pueden ser varias veredas, corregimientos, varios municipios, incluso departamentos, como en el caso del norte de Nariño y sur del Cauca, que ya lo existe en este momento. Posteriormente, con la elaboración de un acta, las comunidades campesinas deben expresar su voluntad y realizar una solicitud a la Unidad Nacional de Tierras para su inscripción. Es algo histórico que está sucediendo a raíz del decreto 780 emitido por el Ministerio de Agricultura nacional, donde le está dando las herramientas para que los territorios campesinos agroalimentarios tengan cómo seguir avanzando, cómo mantenerse y cómo seguir siendo esas despensas de alimentos para el país y para el mundo. Bajo el decreto presidencial, 13 comunidades rurales se han constituido como pueblos agroalimentarios y pueden acceder a la obtención de sus recursos directamente. Gracias. Gracias.